Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia, yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a domingo 9 de junio del 2024, antes de comenzar con la nota si les gusta por favor apoyarme con un like y compartir el video, pues comenzamos rápidamente donde quedó en shock la Dennis Dresser en entrevista con Carmen Aristegui, ya que le dan un tapadón de hocico después de que nunca creyó la Dresser que la basura que sale por su boca se hiciera viral a nivel nacional donde señaló hace unos días que los mexicanos nos volvimos a colocar las cadenas en el cuello de nueva cuenta gracias a la victoria de la doctora Claudia Sheva. Así lo dijo y pues ahora salió con Carmen Aristegui casi al borde del llanto después de sus mensajes misóginos, clasistas y racistas desde latinos, con cacarraquis, López Dóriga, entre muchos otros canales donde ella se presenta insultando a la cuarta transformación, tanto que este hace el movimiento del feminismo y no sé qué tanta cosa, insultó y agredió a la doctora Claudia Sheva y ahora dice que jamás pensó que la oposición fuera un éxito, pero sí que iba a ganar, no iba a ganar, que iba a ganar la doctora Claudia Sheva. Bueno, imagínense ese gran cinismo, no se lo pueden pedir a los mexicanos y comenzamos. No, mayoritariamente votó a favor de la continuidad y eso hay que entenderlo, hay que analizarlo. A mí no me sorprendió que ganara Claudia Sheva, no, jamás pensé que lo haría Xochitl Galvez. Sí me sorprendió el margen y creo que debemos hablar en esta mesa sobre las implicaciones del carro completo y la reconstrucción de un sistema hegemónico. Hay que reconocer que la 4T sí es una fuerza social significativa, construida sobre muchos factores, la popularidad del presidente, las mejoras reales en la vida de las mayorías, producto de los programas sociales, del incremento en el salario mínimo. Te voy a decir, perdón, es que tenemos un problema con los micrófonos esta mañana, perdón. El tuyo está rozando con esta cadena y se está escuchando más fuerte que tu voz. Dame 10 segundos y lo resolvemos, ¿qué cosa? Sí, 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 sí. Hablemos de cadenas, sí, hablemos de cadenas. A ver, vamos a hablar de cadenas, si es que, bueno, hiciste trending, el presidente habló de ti, te dijo que eras la libertadora. Hablemos de cadenas también, pero es importante lo que ocurrió contigo a estas horas. No, me puedes preguntar, por supuesto, pero quisiera reiterar aquello con lo que comencé, que el electorado mayoritariamente votó a favor de la continuidad. Hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, entenderlo. Es rotundo. Sí, es rotundo. Es rotundo y inexplicable. A mí no me sorprendió que ganara Claudia Sheinbaum. Jamás fui de las que pensó que la oposición era un éxito, ni que había que aplaudirle, ni que realmente iba a ser competitiva en esta elección. La 4T es una fuerza social construida sobre muchos factores, algunos muy buenos, otros más preocupantes. Algunos tienen que ver con la clara mejora en la vida de las mayorías vía los programas sociales, vía el incremento en el salario mínimo, vía incluso las remesas. Y la popularidad del presidente, yo no minimizaría el hecho de que violó la legislación electoral a lo largo de la campaña y que la autoridad electoral fue incapaz de contener a un presidente que se saltaba las reglas. Creo que sí hemos visto a lo largo del sexenio la construcción deliberada de una nueva hegemonía. El argumento que yo sostuve a lo largo de la campaña de defensa de la democracia, y una democracia incluso, siempre lo reconocí, deficitaria, problemática, que no trajo consigo beneficios concretos para la vida de las mayorías, pero que yo quería seguir defendiendo, creo que con muchos, la aspiración democrática. Porque sí creo que la democracia se basa en contrapesos, en división de poderes, combate a la corrupción, combate a la militarización y terreno nivelado de juego entre los partidos. Creo que ahora estamos en una situación en la cual muchos están procesando mal su derrota, lo decía Carlos Bravo Regidor, impugnando la elección en términos de una narrativa de fraude, que me parece absolutamente incorrecta. También me deslindo y me parecen incorrectas las expresiones clasistas por parte de grupos de la oposición que se manifiestan contra el resultado electoral, descalificando a la población sin entender el sentido de su voto. Creo que el gran reto para adelante va a ser cómo enfrentamos como país un partido mayoritario que no va a tener en los hechos instituciones que funcionen como contrapeso. El único contrapeso va a ser su capacidad de autocontención democrática y quizá los contrapesos que provienen del exterior de los mercados nacionales o internacionales o incluso de los tratados internacionales de los que México forma parte. El partido mayoritario a lo largo de la campaña llamó a la gente a votar por el plan C y el plan C tiene implicaciones muy serias. Bueno, ahí está un planteamiento que hace Vanessa Romero y este que hace Denise Dresser. Y bueno, si en algún momento de esta discusión importante que te refieras a lo sucedido, Denise, te propongo Vanessa que nos detengamos un momento más y te repongo el tiempo porque sí se hizo una viral, te hiciste esta expresión tuya que para muchos fue una falta de respeto al electorado, una falta de respeto a decir oigan, volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. ¡Qué fuerte asunto! A ver, yo, lástima... Reponemos el tiempo contigo. A ver, yo creo que todo este discurso que utilizan muchos analistas intelectuales, inclusive la oposición, que puede tener mucho de cierto, mucho de válido respecto a los contrapesos, la importancia de la democracia, no supieron comunicarlo bien. Algo que ha sido extraordinario el movimiento obradorista, específicamente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, a partir de que se fue entrenando muy bien en su campaña, yo no veía estas cualidades pedagógicas en Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, las empecé a ver cada vez más conforme fue avanzando su curso, pero han sido tremendamente pedagógicos. Ellos le explican perfectamente bien a la mayoría por qué es importante cada uno de los aspectos de la democracia, cada uno de los poderes. Por eso creo que hay que entender también el plan C. Creo que muchos se han entendido como que es únicamente una propuesta de concentración de poder, que es únicamente el tema de la mayoría calificada, pero el plan C es comprendido por los votantes, yo creo, no hablo por ellos, pero así lo comprendo, como un plan a largo plazo. La gente no solo votó, y por eso es tan lógico que Morena y su alianza hayan ganado la mayoría calificada, porque votaron en favor de Claudia... Bueno, ese es el debate de ahorita, es justamente eso. De acuerdo, de acuerdo, pero bueno... Les propongo incluso que entremos al tema de la mayoría calificada, porque ahí se está poniendo la importancia. Pero bueno, la cosa es que está muy cercano. Sí, sí, lo de que está disputadísimo, sin duda, pero no se podría en ese instante afirmar ni la cosa ni la otra. ¿Estás oído? De acuerdo, la cosa es que está muy cercano. Eso sí. Entonces, ahí hay una coincidencia entre la persona por la que votaron para dirigir el Ejecutivo Federal y también le dieron la herramienta, le dijeron, quiero que seas tú, quiero que sea lo que simplemente el plan de nación que ya demostraste, porque nadie le va a redactar a Claudia Sheinbaum el plan de nación que desarrolló, que no sé si la gente se ha tomado el tiempo para verlo, pero tiene un diagnóstico perfecto del país, un plan y hasta métricas, año por año, de cómo podemos irla juzgando. Ella se puso sus propias métricas. Entonces, el electorado le da el manual, pero también le da la pala. Toma para que construyas este segundo piso de lo que tú llamas la transformación, porque ya vimos cómo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues el Poder Judicial le paraba todos aquellos proyectos que el pueblo había aprobado. Bueno, entremos en este tema de la mayoría... Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a Carmen Aristegui burlándose de Dreser sobre ese comentario clasista y racista, y para mí se me hace muy misógino de la manera de que nos señala a los mexicanos de que nos colocamos la cadena de nueva cuenta después de la gran victoria del gran presidente, el mejor presidente de la historia que ha tenido México el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que les arde. Vean, ya va a terminar su sexenio y aún no lo reconocen. Les duele muchísimo. Y ahora, después de 200 años, vamos a tener otro nombre histórico en la historia de los libros de México. La primera presidenta y va a ser la doctora Claudia Sheinbaum del movimiento de la Cuarta Transformación. Así. Así como lo escuchan. Así como a muchos les duele. A lo que no lo superan. No lo asimilan. Así como esta. Que nunca creyó que unas palabras tan tan basura, tan bajo llegaran a ser este un tsunami para que le llovieran comentarios a esta señora. Así como lo están haciendo a Kakarraki, al Pedro Ferriz, que estuvieron al aire casi seis años de todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador donde crearon esa porquería de Atípica TV insultándolo todos los días y lo siguen haciendo hasta el momento. Y vieron que eran unos payasos. Lo mismo Denny Dreser. Presentándose en Latinos. Señalando a la presidenta, a la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum como maniquí, muñeca, títere, cuando realmente vimos que la títere era la Xochitl Galvez. Decía que no se iba a dejar contra los machos del poder. ¿Y qué le dijeron? Ey, sale a decir como fraude. Ey, ve a decir que perdimos. Ey, pídele perdón a Lito. Ey, pídele perdón a Chucha Zambrano por lo de tu chicle. Ahora salúdalo porque estaban peleados porque se equivocó y le dijo Claudia Sheinbaum. Imagínense. Pero no. No hablaba nada de ella. Dreser la tenía aquí a la rata de Xochitl Galvez. Y ahora resulta y quiere justificar que no le sorprendió la victoria porque nunca vio una gran proposición. cuando en latinos hasta eso todos se quedan en las redes. Es lo hermoso del internet. En algunas cosas, algunas cosas tiene muchas cosas negativas, pero de lo positivo podemos recordar esos momentos donde con Loret de Mola, con Alraqui, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, hasta con, creo que estuvo con Pepe Cárdenas en unas entrevistas y tirándole pestes a la doctora Claudia Sheinbaum. Ni con su este pañuelito morado y no sé qué tanta cosa que hace esta señora, no dejaba de insultarla. Y con palabras muy, muy feas. Pero resulta que no. Que sí, que sí era el mejor prospecto, ¿no? Y qué bueno que ahora ya lo reconozcan. Y qué bien. Eso es bueno para el país. Pues no esperemos otros seis años de que digan de que no fue la mejor opción cuando los mexicanos tenemos la razón. Y sobre todo, como, como lo dice Carmen Aristegui, le dieron todo el poder a una persona calificada que va a pensar como el presidente Andrés Manuel López Obrador y no como los otros corruptos que solo pensaban en sus amiguitos y en sus bolsillos. No. Va a pensar en el beneficio y gracias a esto a la mayoría calificada lo que ellos no aprobaron para beneficio de los más necesitados ahora, ahora sí se va a hacer el plan C y sobre todo todos estos este beneficios para el pueblo de México serán serán realmente abiertas a pláticas pero sobre todo se van a concretar sin ayuda ni ni sin omisiones del PRI y del PAN esos ya están descartados eso es todo por hoy mexicanos espero que les haya gustado mi video si les gustó por favor apoyarme con un super like compartirlo para que llegue mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen su comentario yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión adiós gracias 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 gracias